No ser un obstáculo en ningún momento para la manifestación. Sabemos que es un momento importante, es una fecha importante de expresión, de manifestación. Sí, yo digo de manera muy respetuosa, solicito no lastimar más que nada. Estamos a favor de un día importante de manifestación, pero no lastimar el tema de la balustrada, el tema de la infraestructura. Sabemos que es muy importante la fecha, pero también solicitamos de manera más atenta y respetuosa el cuidar la infraestructura. Ya se encuentra con el paso de los años, un desgaste natural, un desgaste también por la limpieza, un desgaste natural por el sol, la inclemencia. Pero bueno, estaremos atentos, estaremos preparados. Tenemos también la vigilancia en conjunto con el INAH. Recientemente hablamos con el delegado haciendo una intervención al futuro, a posterior de dicha manifestación. Esperemos que nos vaya bien. Estamos atentos a lo que se necesite. La limpieza posterior, después de dejar una expresión importante, pues bueno, tenemos que atender. Dejaremos inclusive un cierto lapso, algunos, un par de días, algunos días, pues la manifestación, la información, algunas pancartas. Me pidió el presidente estar atento también de dejar algunas zonas donde puedan expresarse, algunas mamparas, algunas cuestiones. Que sabemos que sin duda es una, repito, es una fecha importante, pero como tal una restricción o protección adicional al tema del inmueble, no lo tenemos. Va personal de parques y jardines y personal de limpia, revisado y apoyado por personal del INAH. Ellos van a estar revisando, al menos en la balustrada, cómo se va a estar haciendo la limpieza. Se habla de una masilla, de un polvo de cantera, que eso nos permite para hacer la restauración. La cuestión técnica no tengo el nombre, pero es una masilla, es una pequeña capa de polvo de cantera que le permite darle una rezanada y una limpieza al tema de la balustrada. ¿Cuánto se tardan en limpiar esas? Dos a tres semanas. ¿Y estará para la feria? Tiene que estar. De hecho, dejaremos un par de días, es importante la manifestación, dejaremos un par de días y después trabajo intenso con todo el personal. Pero el tema de hacerlo con la intención de dañar la infraestructura, de debilitarla, de pintarrajearla, eso sí amerita ya una cuestión de sanción. Inclusive, recordemos que ya está estipulado como un delito el hecho de dañar la infraestructura, tanto municipal, tanto particular. Ya la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con Fiscalía General del Estado, ya intervienen. Hemos tenido ya las personas que han lastimado, ya han sido detectadas y son sancionadas. La Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con Fiscalía General del Estado, ya está en conjunto con Fiscalía General del Estado, ya está en conjunto con Fiscalía General del Estado.